Hola, buenas tardes. Vamos a resolver los ejercicios de onda de selectividad de Andalucía del año 2020. Tanto de los exámenes que cayeron en julio y en septiembre como aquellos que fueron reserva. Ya sabéis que en todos los exámenes de selectividad de física de Andalucía hay cuatro preguntas. La primera que es de campo gravitatorio o trabajo y energía. La segunda, electromagnetismo. La tercera, de onda subóptica. Y la cuarta, de física moderna. Todas valen dos puntos y medio. Apartado A, teoría, 1.25. Apartado B, un problema, 1.25. Hay seis exámenes con opciones A y B. Por lo tanto, realmente hay doce exámenes. De esas doce preguntas de ondas u óptica, en el año 2020 han caído siete de ondas y cinco de óptica. Así que vamos a ver esas siete preguntas de ondas. El examen A, que fue reserva, es decir, no cayó ni en julio ni en septiembre. Una de las preguntas fue la siguiente. ¿Qué significa que dos puntos de una onda armónica estén en fase? Bueno, aquí lo tenéis explicado. Una pregunta de teoría. Y yo dedicaré más tiempo a los problemas. Y en oposición de fase, explique ambas cuestiones con la ayuda de un dibujo. Bueno, pues este es el dibujo de una onda. Fijaros que en fases tienen, por ejemplo, este punto y este punto. Tienen la misma elongación y la misma velocidad. En oposición de fase, pues este punto y este punto de aquí. Este y este. ¿De acuerdo? Tienen la misma elongación en valor absoluto, pero sí, no contrario. Y la misma velocidad, pero sí, no contrario. Aquí tenemos una onda armónica. Bueno, vamos a hacer el apartado B, que es el problema. El problema de esto es, bueno, una onda armónica que se propaga por una cuerda en el sentido negativo del eje OX. Aquí tenemos que va hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que aquí va a haber un signo más. Tiene una longitud de onda de 0,25 metros. Y en el instante inicial, la elongación en el foco es nula. Instante inicial y foco. Por lo tanto, X0, T0, Y0. El foco emisor vibra con una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de 0,05 metros. Estos son todos los datos que me hacen falta para hacer el problema. Apartado Y. Escriba la ecuación de la onda explicando el razonamiento seguido para ello. Pues la verdad es que es difícil explicar el razonamiento si es que no hay que hacer prácticamente nada. Esta es la ecuación general de una onda. Igual a A seno de omega T menos KX menos KX cuando va hacia la derecha y más KX cuando va hacia la izquierda, como en este caso. Empezamos a deducir los valores que me hacen falta. La amplitud me la han dado. Omega de donde lo saco, 2pi por F, 100 pi radianes. K de donde lo saco, 2pi partido lambda, 8 pi radianes. Y phi sub 0 de donde lo saco, de este dato. X0, T0, Y vale 0. Si esto vale 0, la elongación vale 0, cuando omega vale 0. Cuando mejor dicho, cuando el tiempo vale 0 y X vale 0. Phi sub 0, que es la fase inicial, tiene que valer 0 también. Y ya tenemos la ecuación de la onda. Y, Y, calcule la ecuación de la velocidad de oscilación e indique el valor máximo de dicha velocidad. Bueno, la velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Es decir, tenemos que derivar esta ecuación. 0,05 es una constante. La derivada de lo que hay dentro es 100 pi. Y la derivada del seno, el coseno. Esta sería la expresión de la velocidad. Velocidad máxima, pues cuando todo esto valga 1. Por lo tanto, 0,05 por 100 pi, o lo que es lo mismo, 5 pi metros por segundo. Pasamos a hacer el segundo ejercicio. Dos ondas armónicas se propagan por el mismo medio a igual velocidad, u sub 1 igual a u sub 2. Con la misma amplitud, a sub 1 igual a sub 2. La misma dirección de propagación y la frecuencia de la primera es doble que la de la segunda. F sub 1 igual a 2 F sub 2. Compare la longitud de onda. Lambda sub 1 partido lambda sub 2. Serán los cocientes de las velocidades. Nos quedan las frecuencias. F sub 1 igual a 2 F sub 2. Y me queda un medio. Por lo tanto, lambda sub 2 igual a 2 lambda sub 1. También nos piden que comparemos el periodo de ambas ondas. El periodo es 1 partido F. Pues aquí al final operamos de la misma forma y me queda 2. Por lo tanto, este rollo fuera. El periodo 2 es igual al doble del primer periodo. Y, escriba la ecuación de la segunda onda en función de las magnitudes de la primera. La verdad es que esta pregunta o este subapartado es bastante raro. No he visto que haya caído prácticamente nunca. Quizás esta sea la primera vez. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Poner omega sub 2 en función de omega sub 1. Omega sub 2 igual a 2 pi por F sub 2. Pero F sub 2 es 0,5 F sub 1. Al final me queda que omega sub 2 igual a 0,5 omega sub 1. Lo mismo hacemos con K sub 2. Y para expresar la ecuación de la onda, de la segunda onda, lo que hacemos es que donde pone A sub 2, puedo poner A sub 1 porque son iguales. Donde pone omega sub 2, puedo poner 0,5 omega sub 1. Y donde pone K sub 2, puedo poner 0,5 K sub 1. Es decir, sustituimos las magnitudes de la segunda onda, las sustituimos por las de la primera. Y al final tenemos esta ecuación. Es supuesto que no hay desfase iniciado, que la fase inicial es 0. Bueno, vamos a hacer el apartado B de esta segunda pregunta. ¿Qué dice? La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda es igual a 5 seno de 50 pi t menos 20 pi aquí. Esto lo que tenemos que hacer es compararlo con la ecuación general. Igual a seno de omega t menos Kx. Por lo tanto, la amplitud es 5, omega 50 pi y K vale 20 pi. A partir de ahí, ¿qué podemos calcular? La onda y el periodo. Y a partir de ahí, la velocidad, que es lo que me piden en el primer subapartado. Segundo subapartado, velocidad del punto x igual a 0 de la cuerda del instante t igual a 1. Fijaros que es prácticamente igual que antes. Tenemos que volver a dividir. Una cosa es la velocidad de propagación, que es esto de aquí, la onda partido t. Y otra cosa es la velocidad de oscilación de las partículas, que es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Derivamos, sustituimos x por 0 y t por 1 y obtenemos este valor. 250 pi metros por segundo. Y la diferencia de fase en un mismo instante entre dos puntos separados por un metro. La verdad es que este es bastante fácil. Un metro es múltiplo de 0,1. Por lo tanto, estos dos puntos están separados un número entero de longitudes de onda. Y por ello, están en fase. Vamos al tercero. Son siete. Esta pregunta sí cayó en el examen de julio. ¿Qué significa que una onda armónica viajera tenga doble periodicidad? Bueno, esta la pregunta la hacía yo con mucha frecuencia. Es periódica con respecto al espacio, cada lambda, metro, y es periódica con respecto al tiempo. Cada periodo también se repite. Bueno, pues lo primero que hago es una definición, luego una demostración, y luego un esquema. Pregunta teórica. Podéis detener el vídeo y leerlo con detenimiento. Detener, detenimiento. Y apartado B. Una onda viajera viene dada por la expresión 20 coseno de 10t menos 50x. Va hacia la derecha, amplitud, omega, k. Y, su velocidad de propagación. Si es que es prácticamente igual. Fijaros que siempre preguntan lo mismo. De aquí despejamos el periodo, de aquí la longitud de onda, dividimos 0,2 metros por segundo. Y, la ecuación de la velocidad de oscilación y su valor máximo. Igual, de nuevo, la velocidad de oscilación, derivada de la elongación, con respecto al tiempo, velocidad de oscilación máxima, cuando esto valga menos 1. En este caso, lo digo para dar el módulo de la velocidad máxima, no el vector. No tendría demasiado sentido que pongamos un módulo y que digamos que es negativo. Por eso damos el valor absoluto. Y la aceleración, lo mismo, volvemos a derivar y la aceleración máxima será cuando esto de aquí sea menos 1 y, por lo tanto, la aceleración máxima será 2.000 metros por segundo cuadrado. Tendrá un valor positivo y tendrá un valor negativo. Pero, claro, yo creo que es preferible poner esos signos cuando hablemos de la expresión vectorial. Cuarto ejercicio. Un rayo de luz pase de un medio a otro con mayor índice de refracción. Compara la longitud de onda y la frecuencia de los rayos incidentes y refractados. ¿En qué condiciones se produce la reflexión total? Bueno, este es prácticamente es de ondas, pero bueno. Este apartado A, totalmente teórico, dice que comparemos la longitud de onda cuando pasemos de un medio a otro con mayor índice. Si es mayor índice, la velocidad es más pequeña y, por lo tanto, la longitud de onda es más pequeña. La frecuencia no cambia. ¿En qué condiciones se produce la reflexión total? Cuando pasamos de un medio con mayor índice a otro de menor índice y este ángulo, el ángulo de incidencia, es mayor que el ángulo límite, que aquí digo cómo se calcula. Un rayo de luz de frecuencia F igual a 10 elevado a 15 pasa de un cristal de cuarzo al aire, como estamos dibujando aquí, produciéndose reflexión y refracción. Sabiendo que el índice de refracción del cuarzo es 1,46 y el ángulo de incidencia con la normal de 20 grados, I realice un esquema de la trayectoria de los rayos y determine los ángulos de reflexión y refracción. Reflexión, lo mismo, 20. Refracción, lee Snell. I, I, calcule la longitud de onda de la luz en el cuarzo. La velocidad es C partido N. Lo conozco todo y despejo la velocidad. Velocidad igual a lambda partido a lambda por F, despejo la longitud de onda. 2,05 por I elevado a menos 7. El 5. Cambia la longitud de onda de la luz al pasar de un medio a otro. La luz amarilla del espectro visible tiene la misma velocidad de propagación en el vacío y la misma frecuencia. Cambia la longitud de onda. Sí, siempre que cambie la índice de refracción. ¿La luz amarilla del espectro visible tiene la misma velocidad? Sí. 3 por 10 elevado a 8. Y la misma frecuencia, no. Pasamos a hacer el segundo ejercicio, el apartado B. Un rayo luminoso de longitud de onda de 6 por I elevado a menos 7 metros se propaga en el aire. Incide sobre un medio transparente, con un ángulo de 30 grados con la normal. Sabiendo que la longitud de onda del rayo refractado es 5 por I elevado a menos 7, calcule razonadamente la frecuencia del rayo refractado. La frecuencia no es la misma, así que lo que voy a hacer es calcular la frecuencia en el aire, que es velocidad partido lambda. Y obtenemos la frecuencia. I, I, el índice de refracción del medio. El índice de refracción es C partido V. V es lambda por F, lo conozco todo, 1,2. Y, I, I, el ángulo de refracción. Levesneil, 24,6. Pregunta 6. Explique la relación que debe existir entre el índice de refracción de dos medios para que se produzca reflexión total. Y obtenga la expresión del ángulo límite. Totalmente teórico. Ahí lo tenéis. Pausad el vídeo. Y yo sigo. Una onda electromagnética de frecuencia 2 por 10 elevado a 15 Hz se propaga en el vacío, en el sentido negativo. Por lo tanto, aquí, un más. El campo eléctrico tiene una amplitud de 2, 2 voltios por metro, y oscila en el eje OI. Calcule la longitud de onda y escriba la ecuación de la onda para el campo eléctrico. Bueno, la velocidad es igual a lambda por f. Lambda será igual a la velocidad de la radiación electromagnética, que es 3 por 10 elevado a 8, entre la frecuencia 1,5 por 10 elevado a menos 7. Podemos calcular omega, que es 2pi por f, y podemos calcular k, que es 2pi partido lambda. Y ya podemos expresar la ecuación de la onda. Las ondas tienen como ecuación general igual a seno de omega t más kx. Como es campo eléctrico, sería E, amplitud, seno de omega t más kx. Bueno, esta es más porque va hacia la izquierda, claro. Y como me están dando direcciones de ejes, lo puedo expresar vectorialmente. El campo eléctrico vibrará en el eje I, y por lo tanto el vector unitario J. YI, la amplitud del campo magnético, y deduzca la dirección de oscilación del mismo. Hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, y es que el campo eléctrico es igual a la velocidad de propagación de la onda por el campo magnético. Esto se puede deducir recordando que si la luz viaja, una carga viaja en línea recta en el espacio, donde hay luz, las dos fuerzas tienen que ser iguales. La fuerza que ejerce el campo eléctrico y el campo magnético. Y de ahí deducimos que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la onda por el campo magnético. Dividimos, calculamos y estaremos 3,67 por 10 elevado a menos 9 t. Y pasamos a hacer el último ejercicio. Justifica la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La amplitud de una onda estacionaria en un vientre es el doble de la amplitud de la onda armónica que la produce. Verdadero. Aquí viene una explicación sucinta. I, I, la distancia entre un nodo y un vientre consecutivo en una onda estacionaria es igual a media longitud de onda. Falso. Es igual a un cuarto de longitud de onda. Pausar el vídeo si queréis. Hacemos el problema y acabamos. La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda tensa es igual a 0,05 coseno de 2pi x 0 de 15pi t. Recordad la fórmula general. I igual a coseno de kx seno de omega t. Por lo tanto, 0,05 es la amplitud. 2pi es k y 15pi es omega. Lo primero que pide es la amplitud. 0,05 metros. Lo segundo. Velocidad de propagación de la onda armónica que la produce. Como siempre. Despejamos el periodo. Despejamos la longitud de onda. Dividimos 7,5 metros. I, I, I. La velocidad de oscilación máxima de un punto de la cuerda situado en x igual a 0,75. Velocidad de oscilación. Derivada. Sustituimos x por 0,75. Y para que sea máxima, coseno de esto tiene que ser 1. Sustituimos. Vamos a quitar aquí este más o menos. Porque eso yo creo que se debe poner cuando lo expresamos vectorialmente. Si no, estamos hablando de módulo. Ya lo he dicho antes. De otro modo, aquí sale 0. ¿Por qué? Pues porque este punto, x igual a 0,75, debe ser un nodo. Y si es un nodo, no vibra nunca. Y velocidad máxima de vibración o de oscilación, 0. Bueno, y nada más. Como veis, aquí vienen ahora ya las preguntas de óptica. Que la estoy acabando y que lo colgaré en breve. Nada más solamente deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes o las preguntas de exámenes que estoy colgando en el canal. En este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, aquí falta un puntito, podéis encontrar relatos y novelas que he escrito en el último año. Y sin nada más, me despido de vosotros, desea la suerte y que tengáis cuidado con el bicharraco. Hasta luego, Lucas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!